Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Pamela, estoy muy contenta de estar con ustedes otro viernes más compartiendo una nueva receta. Así que, bueno, enero se nos fue súper rápido, ya estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. Pienso que todos los meses debemos de celebrar el amor y la amistad, pero también es cierto que, pues, en este mes hay como un énfasis o un enfoque más especial y no digamos el 14 de febrero. Así que por esta razón hoy les traigo una receta súper deliciosa que yo sé que les va a gustar mucho y son estas lindísimas paletas Oreo cubiertos con chocolate. Así que sin más, vamos a los ingredientes. Necesitarás media taza de crema de leche, media taza de chocolate semidulce, seis galletas Oreo, escarcha para decorar comestible y palitos de madera. Ayudándote con un cuchillo, abre las galletas Oreo. Sepáralos con cuidado para que no se te vayan a quebrar. En una olla a temperatura media, coloca suficiente agua para que la haga servir y poder derretir el chocolate a baño maría. Yo utilicé un plato hondo para sopa que encajaba muy bien con el tamaño de la olla. Déjalo ahí por varios minutos hasta que el chocolate se derrita completamente y remuévelo para ayudar a que se deshaga más fácilmente. Retíralo del fuego. Baña un extremo del palito en chocolate y colócalo en la mitad de una de las galletas. Luego ciérralo con la otra mitad y haz una suave presión, no muy fuerte porque puede quebrarse. El chocolate funciona como un tipo de pegamento. Coloca el chocolate que te ha sobrado en una olla a fuego bajo y agrégale la crema de leche. Remuévelo constantemente hasta que los dos ingredientes estén completamente mezclados. Retira el chocolate del fuego. Cuando esté tibio, introduce tus palitos de galleta y cúbrelos completamente con el chocolate. Dale unos toquecitos para retirar el exceso de chocolate y que luego no se te derrame. Deja secar por unos minutos y luego decóralo en uno de sus lados con escarcha comestible. Bueno, hemos llegado al final de la receta. Estoy segura que les ha gustado mucho. Y no olviden suscribirse a mi canal donde van a encontrar siempre recetas fáciles, deliciosas y poco tiempo en la cocina, resultados espectaculares. Así que malito arriba y apóyame con su suscripción. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.